La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este miércoles pues ante los medios de comunicación tras la reunión extraordinaria de su Consejo de Gobierno en Leganés. Estas declaraciones se deben a las acusaciones de fraude fiscal que afectan a su novio Alberto González. Ayuso estos últimos días está puesta en boca de todo el mundo y nada más y nada menos que por su pareja Alberto González, quien habría defraudado 350.951 euros durante dos años consecutivos en el contexto de la pandemia. Estas cifras se desglosan en 155.000 euros en 2020 y 195.951,41 euros en el ejercicio siguiente en el 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide la dimisión de la Lidl del Partido Popular. Ayuso contesta que es Hacienda la que le debe 600.000 euros por intereses. No hay trama de facturas, no hay empresas fantasma, todo es un invento de la verdadera trama antidemocrática que gobierna España, la trama de Pedro Sánchez que usa la fiscalía para atacar no sólo políticamente sino personalmente a Isabel Díaz Ayuso. También ha criticado la actuación del Gobierno que define como un intento de desestabilizar su posición mediante ataques personales y ha recalcado que las acusaciones contra su pareja forman parte de un asunto turbio y orquestado por los poderes del Estado. En este sentido también ha insistido en que no se trata de un caso político y que se le ha recurrido a la utilización de los poderes del Estado contra un particular en referencia al técnico sanitario. Ojalá todos sepamos lo que ha pasado aquí porque sería muy interesante conocer la trama que hay detrás de Moncloa y del Partido Socialista, decía. Ayuso también ha endurecido el tono a la hora de referirse a Sánchez al que ha aconsejado que se relaje. Según Ayuso se ve que las investigaciones que recaen sobre González y zarpican a su imagen pública solamente se han orquestado para hacerle daño a ella. Le dice señor Sánchez yo creo que lo que tiene que hacer es relajarse. Veo al presidente del gobierno un poco nervioso estos días. Algo le sucede para estar así de nervioso, añadía. De todas maneras Ayuso también tiene que ver que tiene un piso de un millón que se han comprado ahora o que han cogido con su novio. Y también pues un coche de alta de alta gama ¿no? O sea que es que a ver mucho gana o mucho sueldo tiene que tener. La presidenta de la comunidad de Madrid ha lanzado al aire una pregunta y hablaríamos de esto si no fuese mi novio. Y ha declarado sentirse anonadada ante esta situación. Estoy un tanto sorprendida cuando el afectado no sabe nada y algunos medios de comunicación sabían algunos datos que se iban conociendo por la redacción. No hay derecho a que los datos personales de nadie vayan circulando por cualquier sitio. Si después de toda la vida trabajando esta persona puede permitirse comprarse una casa, un coche o siete, yo soy libre de estar con él y termine esa cama. Al respecto de estas últimas palabras pues ha insistido en vivir su vida privada sin ser perseguida ni cuestionada por ello. Soy libre para dormir en la cama que me dé la gana. Si soy culpable de algo es de tener una relación con un ciudadano anónimo. Añadía Ayuso ha afirmado que el piso en el que vive no cuesta un millón, que no es suyo y que hay una hipoteca y que todo es legal. Cuando Hacienda le devuelva lo que le debe a lo mejor lo compra. Respecto al vehículo cabe recordar que la presidenta madrileña dejó boquiabiertos a los miembros del club Puerta de Hierro de Madrid cuando un día de junio del 2022 entró con un acompañante desconocido. Ayuso llegó a bordo de un Maserati descapotable, un coche de gama alta que se dirigió directamente a la puerta principal del club. En lugar de utilizar los aparcamientos laterales pues la presidenta de la comunidad de Madrid y su amigo descendieron del vehículo y fueron recibidos por uno de los empleados que los acompañó a uno de los reservados del club. Ahora hemos conocido que esa persona pues es su novio y que compró un Maserati un año antes en el 2021 según información de la cadena SER que cita blanco y en botella. Ayuso que sale con su novio desde el 2021 y con quien reside en el centro de Madrid. La vivienda que situada en el centro barrio de Chamberí fue adquirida el 27 de julio del 2022 y está a nombre de Alberto González Amador. El piso tiene 183 metros cuadrados y está tasado en 837.893,61 euros. Sobre el inmueble pesa una hipoteca de 500.000 euros a nombre del empresario. El novio de Ayuso ha sido denunciado por defraudar Hacienda 350.951 euros. Como hemos dicho entre el 2020 y el 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Así figura al menos en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo y tras recibir un informe de la agencia tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes. Hacienda detectó movimientos sospechosos de las sociedades del novio de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia en las declaraciones presentadas en el 2021 y 2022. En resumidas que Ayuso pues que lo lleva claro ¿no? Por mucho que quiera tapar a su novio yo creo que está clarito y que tiene ese problema. Pero bueno esto sí yo creo que para ellos esto no es nada. Todo lo solucionan, todo lo pasan, todo se lo quitan y no es como nosotros que pobre de nosotros que le debamos Hacienda que desde luego no nos dejan ni decir ni respirar ni ni perdón dejarme pensármelo. ¿Qué va? No te dan tiempo ¿no? ¿No? ¿Qué os parece? Dejarme comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.